Arabella es una empresa mexicana comprometida con la sociedad y apoyó a Juguetón con un impresionante donativo. ¡Vamos a verlo! Arabella, empresa mexicana socialmente responsable, alzó la mano y hoy es parte de la gran familia de Aliados Juguetón. En Arabella estamos muy contentos. Nos honra ser parte de la campaña del Juguetón y poder llegar a millones de niños este 6 de enero. Los valores que caracterizan a esta empresa, tales como la honestidad, humildad, confianza y sobre todo trabajo en equipo, lo demostraron en esta edición 29 del Juguetón. Arabella está contribuyendo con muchos juguetes que esperamos que este 6 de enero lleguen a millones de niños. La empresa va a hacer un donativo, pero también hicimos una colecta de juguetes con los ejecutivos y con los colaboradores. Y pues bueno, nos sumamos a esta iniciativa con muchísimo gusto. Además de ser un gran aliado, a lo largo del año, sin duda, este próximo Día de Reyes nos ayudarán a dibujar millones de sonrisas con cada uno de estos juguetes. Nosotros esperamos que con estos juguetes que estamos ganando puedan llegar y hacer felices a miles de niños este 6 de enero. Nos sentimos muy felices y contentos de poder contribuir a esta noble causa, la campaña del juguetón. Es nuestra primera vez, pero esperemos que sea la primera de muchas más, sobre todo por poder generar ese gran valor y contribuir a la felicidad de miles de niños mexicanos. Nos enorgullece y nos hace sentir muy, muy contentos de pertenecer a este gran proyecto social. Gracias por ser parte de Juguetón. ¡Arabela y Juguetón comparten sonrisas! ¡Arabela y Juguetón comparten sonrisas! ¡Gracias! ¡Gracias!